la magnitud de la operación local. Mira, yo creo que en primer lugar habría que decir que hay mucha fantasía respecto a Irán, mucha fantasía respecto a lo que hace Irán y principalmente mucho desconocimiento respecto a la política iraní. Todos los que hablan de la participación iraní en los dos atentados en la Argentina no traen ninguna prueba. Es todo ciencia ficción y se basan también en datos originados en ciencia ficción o en servicios secretos de diferentes países que a mí por lo general mucha confianza no me inspira en los servicios secretos que responden a un interés político de un país. Yo soy sociólogo, yo tengo que tratar de analizar la política del Medio Oriente o en este caso la política de Irán en el Medio Oriente o hacia Europa en base a lo que yo interpreto que es la realidad, en base a lo que fue la revolución iraní en el 79, las diferentes etapas de política interna, de política externa. Gracias. 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 Gracias.